La controversia persigue al actor Julian Hill, primero en su relación con Marjorie de Suosa y el hijo que tienen en común y ahora en la industria de la comida. Yo me reuní con él en La Placita, el restaurante que abrió hace unos meses en la ciudad de Miami. Qué bueno que viniste, ya era hora que viniera, aquí te vas a comer el mejor mofongo de tu vida. Pero estoy a dieta. No, yo lo sé, pero te como un poquito de mofongo, ¿no? Oye, ¿no pudiste hacer la bandera un poquito más grande? Eh, creo que la voy a dar la vuelta ahora al edificio. Vamos. Oye, yo sé que tú no puedes comer, yo tengo otra idea. Pero lo que menos hablan los vecinos de este local es de la sabrosa comida puertorriqueña que se sirve en él. Y ahora tú dices que con la comida puertorriqueña y la bandera te está yendo maravilla. La verdad que sí, pero no lo digas porque me subo en la pensión. Yo sé que por dónde tú vas. No, mira, la verdad que me ha ido maravilla porque son... Tú sabes muy bien el negocio de los restaurantes, hay que hacer inversiones muy grandes. Este... No, yo me he metido en el restaurante y estoy perdiendo dinero en algunos de ellos. Claro. Que no son míos, pero... Pero bueno, metes dinero, inviertes y crees, ¿no? Pero es muy sacrificado, es un negocio muy duro, hay que hacer grandes inversiones, pero gracias a Dios nos ha ido bien. Estamos haciendo 700, 800 personas diarias. Que es una enormidad, el que no sabe de este negocio, hacer 700 personas un fin de semana, un día diaria, es una cosa así, out of this world. Claro. Una gigantesca bandera de la isla del encanto adorna la fachada del local y aunque él dice que tenía permiso de la ciudad para esto, Muchos de los vecinos de este histórico vecindario no están de acuerdo con esto. Si tienes que quitar la bandera, que te dicen finalmente que tienes que quitar la bandera, ¿qué pasa? Pues mira, sería lamentable porque de alguna manera la hemos luchado, hay un movimiento que se llama No borres mi bandera, que ha sido apoyado increíble por toda la comunidad, no solamente puertorriqueña, sino latina. Si hay que quitarla, porque ahora mismo estamos en corte, se está dilucidando en corte, Si hay que quitarla, se va a quitar, porque obviamente nosotros no vamos a catar a la ley, pero ya le dije a nuestro alcalde, a Francis Suárez, que si la tengo que quitar, que me vaya buscando un edificio el doble de grande para poderla pintar y que de alguna manera nosotros los puertorriqueños también tengamos nuestro pedacito aquí en Miami. Mucho paseíto, mucho turismo, ahora cocinar, papá. Mientras esto se resuelve, Julián me enseñó a preparar varios platos puertorriqueños. Las empanadas de pizza es muy conocida en Puerto Rico porque son lo que comen los niños en las escuelas. Ah, yo no las he comido nunca. Vamos a hacer un mofongo, pero lo más duro del mofongo que es majar el plátano. Así que papá, chapa acá y eso la ley. Por ahora y después de meses de su apertura, la bandera puertorriqueña sigue en pie y esto se ha convertido en una atracción turística para el pueblo de la isla caribeña. Gracias a Julián rompí mi dieta de Pritikant, pero bueno, mañana me voy dos horas al gimnasio. Ya uno como más. Estaba riquísimo todo. No me extraña que te vaya tan bien. Ya tú sabes. Gracias. ¿Dónde va, papá? ¿Dónde va? No me tengo que ir ya. No, 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 esto hay que fregarlo. Vamos a cocinar. No, no, fregarlo, no tengo el color de la flaca que lo tengo que hacer, no voy a llegar a tiempo. Pero Raúl, pero... Gracias a Julián, fregar. Estaba riquísimo. No, 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 no.